No escucho el hi-hat y casi pan Un, dos, tres, apenas centro y casi caen Los cuatro tiempos que le debo a este ritmo Son 19 a mi vida, la mano izquierda en el micro 16 barras y pico, para hablar de este tipo Que le gusta ensartarla, sin acuja y sin hilo Acá, la festa en cada frase como venganza Letras sobre droga, droga en sobrecobre y se gasta Cuanta farsa, eso me compro una casa Pero el límite no basta y no trabajo en la NASA Ciego, darías las nalgas por luz Usa el tacto de visión que nadie vea lo que tú Aprendes solo, doy yo lo más respetable Te he escuchado más hip hop que la voz de mi padre El mundo es mío y no arde Entre discos y un par de tenis desgastados Preparados para hincarte, mente abierta y la snap ¿Qué? Me cubre esta frente Ni putas, ni putas, ya nada puede joderme Respetan a mi crew, cumpliendo voy con el plan Yo estoy viviendo un déjà vu que antes estaba soñando Open de door, yo no pretendo dormirlos Tu cambio de atuendo, dejo a algunos confundidos Dile a tu click, tu team, que aquí su tiempo ha pasado Saca esa shit y aquí se lo pusimos complicado Entré como todos pero soné como ninguno Preguntas mi peso en rap, homes, mi peso es humo Asumo que rap lo creo y también lo consumo Y si andas buscando mi ego anda flotando como el humo Y aquí ni con su ni con rifan, canijos Buscar sobrevivir es flotar sobre el precipicio Sigan hablando de skills, envuelto de letras guangas Y son vaginas de bitch, todas vendidas y usadas El bass trap no es la culpa de tu falta de nivel El problema fue tu pulva de puta sin burbel La vida da palizas pero yo sigo de pie Mucha gente me esperaba y como siempre les fallé El miedo y el coraje suelen ser tan similares Me pongo auriculares y le pulso pa' salver Es el peso de las cosas, sea triunfo o sea derrota Por mi boca notas rotas que brotan y me confortan El gusto de escribir, el gusto de escucharme Compongo rap a mi y no le escribo a nadie Es real lo que viste, hiciste lo que quisiste O eres otro humano que vive porque existe Resucito en cada verso si mi peso es el pasado He pecado, he experiencias, la mierda que he pisado Dame el beat, hago un hit, lo mido con el pipen Estos tres, dieciséis barras que suenan bien Soy un tag majal y en horas compongo magia Como la torre y fe, con la ingeniería me basta O como pirámide, nunca empiezo por arriba Y si escupes para arriba, en la cara te cae saliva Mi padre murió, los veintitrés y sigo Soy un vástago en el ritmo, al ritmo de mis latidos Welcome to my hell bitch, te pongo praxis Entre pases y raperos, esto es no mercy Yeah, esto es no mercy Sin piedad perro, es mente abierta Arbizú, necio en los controles Hey ya Música 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 Que la voz de mi padre Que la voz de mi padre He escuchado más hip hop Que la voz de mi padre Que la voz de mi padre